Hoy les voy a presentar esta finca que está disponible para la venta, son 3 hectáreas, es una finca interesante. Quiero antes de ir a mostrarles la finca al detalle, quiero contarles que tienen una muy buena llegada hasta aquí, hasta la finca, hasta la casa como tal, este es su portón de fachada y acceso, hacia allí está la casa, 3 hectáreas. Alrededor de aquí de la casa ustedes se van a encontrar con árboles frutales, hay aguacates, hay limones, etcétera, etcétera. Quiero que se queden un momento para que ustedes puedan conocer esta finca al detalle. Nos recibe acá un pozo profundo para el abastecimiento de acá, de la casa de la finca como tal, ahí está el posta de la energía eléctrica, aquí está de este lado lo que es el contador del gas, ahí tenemos. Esta es una zona acá, inclusive ahí se tiene una mesa donde usted puede compartir aquí al aire libre con su familia, amigos. Por aquí tenemos árboles de mango, aguacate, hacia allá se tiene sembrado lo que es plátano, yuca. Aquí tenemos lo que es un encerrado para que ustedes puedan tener aquí sus gallinas. Por aquí se tienen unas gallinas ponedoras. Aquí tenemos un unidad sanitaria, tenemos la ducha, tenemos el baño, tanque lavadero. Esta es la casa. Ven, les enseño rápidamente la casa. Mi idea es que ustedes, los que están lejos, se puedan hacer una idea muy puntual de esta finca. Es amplia. Esta casa es amplia. No tiene los acabados. Es una casa, por decirlo así, que está en una obra gris. Aquí está el gas instalado. Tiene este espacio. Allá se dejó una unidad sanitaria que en el momento no está en funcionamiento. Esta sería su primera habitación. Allá tenemos una segunda habitación y esta es la tercera. Entonces, en total, tendríamos esta casa amplia de tres habitaciones con dos unidades sanitarias, que la única que está habilitada de momento es esta. Vamos hacia allí que quiero mostrarles algo muy interesante. Esta finca, para las personas que les gusta que tenga agua, esta es. Recuerden que ya vimos el pozo profundo que está en la parte de allí. Y miren, acá, al bordo de la casa, miren, ahí está la casa y aquí está un caño veranero. Y ahora, hacia allá, por donde usted viene la carretera así, allá va bajando otro caño. Es decir, que la finca tiene colindancia con dos caños, que son veraneros. Ahorita el agua se ve así porque estamos en época de invierno. Invierno, y en invierno ustedes saben que las cañadas, los caños, los riachuelos, el agua se pone turbia. No es clarita. Mire, esto es una mata de limón. Por ejemplo, esta es una mata de limón. Limón de Castilla, que llamamos nosotros por aquí en esta parte. Por aquí hay unas matas de caña. Los quiero llevar hasta aquí, donde hay unas cocheras, para que ustedes puedan tener cerdos. Todo esto está aquí en Potrerito. Todo está en Potrero. Aquí en este momento se tienen alrededor de 11 terneros en 3 hectáreas. Ustedes, los que saben aprovechar los espacios, saben que van a poder tener más animales. Estas instalaciones que ustedes aprecian aquí son unas cocheras. Llévense en una idea. Entonces, aquí lo que podrían, la cantidad de cerdos. Esto es amplio, esto alrededor yo creo que tiene por aquí como que unos 250, como por unos 3, 4 metros así. Cada cubículo de estos, aquí es como para las marranas que paren y demás. Entonces, ahí están estas cocheras. Esta parte de aquí es por si necesitan también ampliarse, es decir, construir otra cuestión aquí, igual acá, lo pueden hacer. La cañada va por todo allá. Así es, así va. Las personas que estén interesadas en esta finca tiene un costo de 220 millones de pesos. Escúchense bien. 220 millones de pesos. Esta finca se entrega con escritura a los señores propietarios. Vean, hacia allá va la finca. Aquí va la carretera que les enfoqué. Hacia allá va una cañada. Hacia aquí va la otra. Y aquí hay un pozo como para que ustedes de pronto lo acondicionen y tengan aquí pescado. Hacia allá están los becerros, los terneros. Entonces, quiero explicarles algo la ubicación de esta finca. Si usted vive en Yopal, Casanare, yo creería que así mal contado, yo creo que usted gasta 45 minutos desde aquí hasta Yopal. Si usted vive en Aguazul, Aguazul está por allá, usted se va a gastar alrededor de unos 20 minutos en moto, en carro, por ahí unos 25 minutos. Estamos aquí a tan solo un kilómetro, 100 metros de la Escuela La Vereda. Esta se llama La Vereda La Esmeralda. Esto es jurisdicción de Aguazul, Casanare. Estamos allí a un kilómetro, 400 metros de un cruce que va hacia allí, hacia las veredas El Guaymar o El Guineo. Y aquí adentro hacia la vereda La Esmeralda. Y hacia allá sigue hacia Aguazul y a San José del Bubuí. Aquí al centro poblado, San José del Bubuí, estamos alrededor de unos 10 minutos. Allá encuentran gasolinera, panadería, restaurante, tiendas, etcétera, etcétera. Es un centro poblado. Entonces, quien esté en Bogotá, tiene vías Villavicencio, vía Yopal o vía Bogotá, Cisga. Allí por Villanueva, Casanare prácticamente saldrían y salen acá. O por Bogotá, Tunjas o Gamoso, llegan a Aguazul y llegan aquí a la finca. La ubicación es muy buena, es muy central para que lo tengan en cuenta, que la ubicación de la finca es muy buena. Aguazul, Casanare, vereda La Esmeralda, a unos 20 minutos del área urbana. Quien necesite mayor información, mi número a continuación le va a aparecer. Me llaman y nos ponemos de acuerdo y vienen y miran la finca sin compromiso alguno. Claro está. Entonces, ahí está. Tres hectáreas. 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 Tres hectáreas.